Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Informe técnico de COVID-19 Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 4.983 nuevos casos de COVID-19 en el país y a nivel nacional hay 68.539 casos activos, 5.805 casos menos que ayer. Se reporta un descenso de 26% en el número de casos estimados en comparación con la semana anterior y en las últimas 24 horas la disponibilidad de camas generales es de 60% y de 68% la de camas con ventilador mecánico en unidades de cuidados intensivos. Si diste positivo en la prueba de COVID-19, monitorea tu oxigenación y temperatura. Llama al Centro de Atención Telefónica 5536 84 0370. Recuerda, la pandemia sigue activa y debemos continuar con las recomendaciones sanitarias para evitar más contagios en nuestro país. No olvides el uso correcto del cubrebocas, realizar el lavado de manos y guardar la sana distancia. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a EscuchaDiario.